Bueno, la segunda ponencia de este módulo se denomina Reposicionando la tecnología LIDAR en minería y será presentada por Hernán Álvarez, quien trabaja en Geocom como ingeniero de aplicación desde el año 2017. Hernán se ha especializado en el uso de sensores LIDAR, cámaras térmicas y multiespectrales. Adelante Hernán. Hola, gracias Cristian. Bueno, como bien lo dijo Cristian, esta ponencia vamos a hablar del reposicionamiento de la tecnología LIDAR en minería. Para esto vamos a hablar ya de la agenda que vamos a tratar en esta ponencia. Lo primero, vamos a empezar con una introducción al mundo LIDAR, súper importante. Las propiedades de estos, el modo de captura y la clasificación de los LIDAR. Evolución de las soluciones geoespaciales en minería en el tiempo, tanto los escáner láser terrestre, aerofotronetría con drones y actualmente ahora ya incorporar LIDAR en sistema aéreo no tripulado. Y por último ya vamos a ver ya la actualidad en esta temática y el reposicionamiento del LIDAR en minería. Entonces vamos a mencionar qué se está haciendo actualmente y cuáles son las necesidades y requisitos en la minería actual. Entonces comenzando con la ponencia vamos a explicar qué es un LIDAR primero. LIDAR viene de un acrónimo en inglés que es detección de un rango a distancia entonces por medio de luz. Entonces es un sensor activo que emite un pulso y ese pulso después tiene una respuesta al chocar con una superficie y vuelve. ¿Qué es lo que mide principalmente este tipo de sensores? Reconstruye tridimensionalmente objetos, escena y terreno por medio de nubes de puntos. ¿Cómo se llama? El producto por excelencia de los LIDAR es una nube de puntos. Una nube de puntos que puede ser que tenga información de intensidad o también si se incorpora una cámara RGB puede tener información RGB asociada. Entonces una vez ya explicado qué es un LIDAR y cómo funciona un LIDAR, nosotros podemos empezar a segregarlos por distintas formas. Entonces una de estas es el modo de captura. Como les mencioné anteriormente, los pulsos del LIDAR son enviados del sensor en varias direcciones. ¿Cómo son enviados en varias direcciones? Por un sistema de espejos que modifiquen la dirección de cada pulso. Entonces dependiendo de cómo sea el espejo giratorio, se pueden obtener distintos patrones de escaneo. Y en estos patrones de escaneo vamos a ver qué tipo de cabezal o qué tipo de LIDAR es el con que estamos trabajando. Entonces tenemos el clásico que es un cabezal que tiene un patrón lineal. El patrón lineal es un espejo poligonal rotatorio que gira sobre su eje. Entonces empieza a generar patrones lineales de captura. Tenemos patrones zigzag. El patrón zigzag fundamentalmente es un espejo que oscila sobre un eje. Tenemos también elíptico, que es un espejo que tiene una anotación sobre un eje. Y también tenemos ya otro patrón que es del fibra óptica. Aquí tenemos distintos patrones de escaneo, los cuales son con distintas características físicas de cada cabezal LIDAR. Entonces, abarcando este tema, también vamos a mencionar cómo se clasifican estos LIDAR. Fundamentalmente, su clasificación, si lo vemos en un componente, lo podemos clasificar dependiendo del medio donde estén. Pueden ser terrestres o aéreos. Y en los terrestres, ¿qué encontramos? Los escáner láser que son estáticos, los TLS, un escáner portátil que puede ser de mano que en otras presentaciones lo han presentado a mis compañeros como el CEP Horizon. MLS. MLS es un escáner móvil el cual se ancla a un vehículo. Y por el lado de los aéreos tenemos los ALS y ULS. ALS es de sistema aéreo que son tripulados y pueden ser helicópteros, aviones monomotor, bimotor. Y ULS, principalmente, en esto nos vamos a enfocar hoy día, que son ya los sistemas aéreos en drones. También, una vez que ya clasificamos tanto sistemas terrestres como aéreos, los podemos clasificar por el movimiento. Esta clasificación por movimiento, ¿qué podemos mencionar? Que existen los estáticos y los que están en cinemático. Los estáticos, nosotros podemos ver que los TLS, que son los escáner láser terrestres como los VZ en Riegel, el X7 en Trimble, son escáneres que son estáticos y necesitan un registro de la 9.0 y una georreferenciación a su vez. ¿Qué pasa por su lado? Tenemos los escáneres que son cinemáticos, que son todos los otros, el grupo de escáner, portátiles, MLS, ULS y ALS, los cuales se georreferencian por medio y a partir de la pose del sensor. La pose del sensor se puede obtener de dos formas distintas, una por metodología SLAM y otra por metodología GNSS más INS. SLAM en términos genéricos es que va reconstruyendo y va asociando la escena y va reconstruyendo la 9.0 localmente y GNSS y INS tiene posicionamiento satelital y tiene orientación por un sensor inercial preciso. Acá tenemos ejemplos también de, tenemos un Genius en un Matrix 300, tenemos un BME, un BME Z y tenemos un MX9 de Trimble. Ya identificado y clasificado estos LIDAR, vamos a hablar y mencionar cómo ha sido su evolución en el tiempo en minería. Las soluciones geoespaciales actualmente y cómo se han ido desenvolviendo en minería. Entonces, podemos comenzar en el 2008, 2008-2009, se lanza en Riegel la línea BZ. Comienza con el BZ400. El BZ400 es el primer TLS en el mundo en procesar waveform en línea. ¿Qué quiero decir? Que en vez de capturar el tiempo de vuelo, él reconoce la onda y con la onda él puede empezar a reconstruir la vuelta, el retorno y genera la escena 3D. En el 2010, ya comienza la línea BZ con los BZ400 y los BZ1000. Empiezan ya fuertemente a entrar en minería chilena con fines de movimiento de tierra. Acá resaltan las características principales, son la representatividad, la precisión y la seguridad por el rango de alcance que tienen en este equipo. Cabe mencionar que tienen alcance entre 450 y un kilómetro y medio, el BZ400 y el BZ1000. Entonces, fundamentalmente, entró la tecnología LiDAR por medio para calcular movimiento de tierra. En el 2012 y 2013, Trimble lanza el TX5 y el TX8. Esto fue una irrupción fuerte en términos de infraestructura. Entonces, estos scanners son de corto alcance, estos LiDAR son de corto alcance, pero que fundamentalmente se asocian a piping. En el 2015, acá hay un ítice súper importante que irrumpen los sistemas fotométricos con drones. Esto quiero decir, entre paréntesis está, que tienen referenciación directa. En el 2015 ya se hace más masivo el término del uso de drones en uso profesional para hacer fotogrametría. Y en este término arrasan con todo a lo que se encuentran y ¿qué es lo que queda? Queda la tecnología con aerofotogrametría. La aerofotogrametría queda para movimiento de tierra. Irrumpe fuertemente, entonces LiDAR empieza como a perder un poco de espacio en ese sentido. Pero también tenemos el lanzamiento del ZREBO, el cual es un escáner portátil y que se introduce en minería subterránea. El 2016 se lanza también, Trimble lanza la SX10, que es una estación de escaneo, fundamentalmente es multifuncional, es versátil, pero también se empieza a introducir en minería subterránea como minería de superficie. En el 2018 se lanza el ZEP Horizon. El ZEP Horizon es una mejora en términos del ZEP REBO. Y cuál es su característica principal es que tiene mayor rango. Tiene un alcance de 100 metros y dentro del 2018 también en la Expo, en la Intergeo, se lanza el Phantom 4 RTK junto al ZEP Horizon. Y el Phantom 4 RTK de JDI ya está pensando en el uso profesional de los drones para hacer fotoriametría. Entonces, el Phantom 4 RTK es uno de los primeros equipos multirrotores que se les da énfasis en fotoriametría. Y en el 2019 Trimble lanza el X7 que ya está asociado a infraestructura. Entonces, todo lo que tiene que ver con infraestructura, piping en minería, X7 se mete fuertemente en ese sentido. El 2021 ya este año se lanza el SQ12 que es el modelo que sigue la SQ10 Trimble y la ganancia de este equipo es que ya incorpora un puntero láser el cual nos cumple y satisface necesidades de minería subterránea. Enfocada solamente en minería subterránea fundamentalmente, por eso nace, y empezamos con el reposicionamiento de los LIDAR en minería por medio de los sistemas aeronotriculados. Entonces, súper importante en este sentido es que qué es lo que pasaba anteriormente, qué es lo que pasa en la actualidad también, en la actualidad existe que la consolidación de la fotogrametría en movimiento de tierra, actualmente la fotogrametría es la reina en la técnica por excelencia para el movimiento de tierra. También, por otro lado, si vemos el Trimble X7 en infraestructura minera y en minería subterránea está fuertemente ligada a su ámbito de acción y SX10, SX12 y CERVORIZON son soluciones que actualmente están consolidadas en minería subterránea y que cada vez se está viendo más fuertemente en ese ámbito. Entonces, ¿qué es lo que falta actualmente? Si esa es la actualidad de hoy en día con nuestras soluciones geospaciales, ¿cuáles son las necesidades que nos estamos cubriendo o que nos estamos cubriendo por el momento? Entonces, actualmente la minería a corto plazo está exigiendo tiempos acotados en la toma de decisiones. Necesita casi prácticamente in situ tomar decisiones pero con buenos productos. Entonces, necesitamos algo que relacione la productividad y la seguridad en los procesos mineros. Eso es lo que están necesitando actualmente. Entonces, ¿cómo lo que qué es? ¿qué puede venir para poder solucionar y hacer solucionar esas necesidades? Los sistemas aeronotripulados a través de la tecnología LiDAR por medio de los ULS que actualmente hace un par de años atrás no podía hacer esta solución ya que actualmente recién comenzamos con un equilibrio entre la tecnología y la técnica. ¿por qué? Porque anteriormente se podían montar LiDAR en drones pero teníamos el problema que el drone volaba 10 minutos era el LiDAR muy pesado y ahora está convergiendo el tema y ya tenemos soluciones que pesan un kilógramo y que se pueden montar en drones que están volando fácilmente media hora. Entonces, es muy atractivo esta tecnología para dar solución a las necesidades que actualmente vemos en minería. ¿Cuáles son los enfoques para reposicionar el LiDAR en minería? Como se mencionó anteriormente tenemos tiempo acotado de operación de vuelo tiempo acotado de operación entonces si estamos en etapas productivas en la etapa productiva máximo pueden cortar la producción una hora o media hora entonces si tenemos una solución que no va a estar interfiriendo directamente en la etapa productiva no hay ningún problema como son los sistemas aéreos no tripulados con ULS en este caso escenas dinámicas riesgosas ese también es otro factor súper fuerte a analizar ya que estas escenas como se ve acá en la imagen son situaciones de riesgo para operadores entonces ¿qué es lo que necesitamos? necesitamos sistemas que no pongan en riesgo al operador entonces en este caso los drones más los LiDAR nos dan una muy buena solución una muy buena combinación para solucionar este tipo de problemas y como se mencionó anteriormente necesitamos tomas casi in situ entonces acá hay un eje súper fuerte que hace un quiebre entre la fotogrametría y el LiDAR actualmente con drones la fotogrametría es una técnica de excelencia pero también tiene sus desventajas las cuales son que necesito un poco más de tiempo en procesamiento y tengo el tema de que tengo deformación en verticalidades y es que estoy trabajando con fotogrametría vertical para mejorar esos temas tengo que invertir mayor tiempo en operación para hacer fotogrametría oblicua para ejemplo capturar el banco minero y tengo que también invertir tiempo en procesar los datos ¿qué pasa con los LiDAR con drones? uno se puede referenciar con RTK o con PPK tenemos soluciones referenciadas in situ y el procesamiento es mucho más rápido porque ya con la pose del sensor tenemos un sistema inercial y tenemos el posicionamiento GNSS entonces lo único que se tiene que hacer para procesar es sincronizar los datos brutos del cabezal con la pose del sensor y eso demora mucho menos en procesarse y se tienen casi in situ máximo una hora de procesamiento dependiendo de la situación productos ya finales entonces ¿cuáles son las principales aplicaciones que vemos en minería de los ULS? control de excavaciones que son verticalidades y que se tiene que llevar un control diario fabuloso que si comenzamos con este tipo de solución geoespacial para este tipo de aplicación línea eléctrica donde es muy complejo o toma mucho tiempo procesar fotometría con los LiDAR aerotransportados lo tenemos en un periodo de tiempo acotado control en tranques de relave tanto en construcción como también ya a posteriori se puede también capturar y saber el pelo de agua dónde está el pelo de agua por la respuesta de la señal LiDAR control de ductos de distribución que son proyectos lineales yo podría hacer sin ningún problema una línea de vuelo entonces en operación misma va a ser muy corto el tiempo de vuelo en ese sentido y control de bancos mineros que también se puede hacer con distintas técnicas pero dependiendo de qué queremos dónde lo queremos enfocar es la funcionalidad de estas técnicas entonces cuáles son las soluciones ULS que actualmente tenemos en Geocom primero tenemos una plataforma de vuelo el cual es el Matrix 300 RTK que es una plataforma por excelencia que en el mejor de los casos está volando 55 minutos de vuelo y lo más importante es multisensor yo le puedo cargar distintos sensores entre ellos resaltan en términos de LiDAR el Genius Mini UAV LiDAR System y el Synmus L1 entonces cuáles son las características principales de estos de estos dos LiDAR Genius es un equipo modular el cual cuenta con un cabeza LiDAR cuenta con puede incorporarse cámara y tiene una placa inercial a Planix referenciación directa por medio de PPK ahí están viendo las precisiones 9 puntos tiene una tasa de frecuencia de pulso de 640.000 pulsos por segundo tiene opción de tener dos retornos dos respuestas dos vueltas por cada pulso y tiene un rango de operación entre 150 a 70 metros los software de post procesamiento de esta solución son Postpack de Aplanix del grupo Trimble y StartSol que es para procesar ya la 9 puntos y por otro lado tenemos Zen1 es un LiDAR integrado completo LiDAR cámara IMU tiene referenciación directa con GNSS INS por medio PPK RTK y cuenta más o menos con el mismo rango de precisiones tiene una frecuencia menor si tiene una frecuencia de 240.000 pulsos por segundo puede soportar tres retornos pero con una frecuencia de 160.000 pulsos y tiene un rango de operación entre 150 a 70 metros anda súper bien y en el post proceso trabaja con DJI Terra entonces ahora viendo estas soluciones acá tenemos un producto por excelencia que es la 9 puntos de de los sistemas LiDAR y en este caso ¿qué es lo que podemos obtener? podemos obtener ya si tenemos zonas de fractura en la roca podemos obtener la topografía del sector en minería podemos generar curvas de nivel a partir de esta trabajando con Trimble Fitness Center definir el sistema estar trabajando con coordenadas locales etcétera y ahí ya tenemos la trayectoria de vuelo como se realizó este levantamiento eso ha sido mi presentación no sé si Cristian está por ahí ahí sí ahí puedo entrar muchas gracias Hernán por tu presentación muy muy completa tenemos acá una primera pregunta de Patricio Ahumada de Codelco que dice cuando hablas de sistema dinámico de emergencia se refiere a desprendimiento de rocas o algo así de ser así cómo se compara con las mediciones de radares para el desprendimiento de rocas ya que ese nos entrega información en el momento sí cuando hablo de sistema dinámico no me estoy refiriendo puntualmente in situ porque in situ claramente si tienen detección por radar radar en tiempo real puede detectar deformaciones o movimiento aparente lo que yo estoy hablando que son tiempos de respuesta cortos si yo tengo que tomar una decisión no sé en dos horas tres horas máximo puedo levantar con lidar sin ningún problema y puedo tener la situación actual podría ser como mencionó Oscar en su presentación anterior podría generar planos para ver con el con el diseño a ver cómo ir controlando esas deformaciones si existen deformaciones perfecto y otra pregunta que tenemos acá en términos generales para el que puede no haberle quedado claro cuáles son las principales diferencias entre los ULS y los drones que realizan fotogrametría no tanto en la operación porque sabemos que la operación es muy similar pero más que nada en los resultados en la productividad perfecto si estamos hablando de resultados estamos mencionando que la fotogrametría fundamentalmente es una técnica de medición indirecta entonces captura lo que es y si no lo veo y si hay una verticalidad tiene mucha deformación en verticalidades si es fotogrametría vertical que es la clásica que se utiliza para poder trabajar y poder reconstruir tridimensionalmente infraestructura banco minero tiene que haber un post proceso y una captura de información exquisita que claramente si lo vemos captura en términos de productividad va bajando la productividad mientras va aumentando la captura en cambio con los LIDAR con los ULS la captura in situ es un sensor activo entonces va a capturar y va a reconstruir de forma correcta directamente el terreno en ese sentido entonces tenemos tiempos de producción más rápido ¿por qué? porque vamos a utilizar menos tiempo en el post proceso de los datos uno menor tiempo en capturar los datos porque si porque si yo quiero algo una representación de algún objeto de mi tres tengo que volar más bajo pero sin ningún problema se hace un plan de vuelo común y corriente en ese sentido no sé si se contestó la pregunta sí sí clarísimo y mira justo nos acaba de llegar otra pregunta en ese mismo tenor que dice más o menos cuánto es el tiempo real de post proceso o producto final por ejemplo si tengo que tener pata y cresta para planificación a corto plazo también va relacionado con lo mismo o sea podría de todas formas tener ese resultado antes de mediodía si es que hago el levantamiento qué sé yo a las nueve diez de la mañana sí no hay ningún problema se podría hacer hasta el levantamiento no sé a las ocho de la mañana a las siete con baja luz porque este sensor no necesita luz ambiental en ese sentido claro exacto perfecto Hernán muchas gracias por tu presentación muy concluente